Hola a todos, este es un nuevo vídeo que se ha enseñado más sobre el mundo de Pokémon y es que me he encontrado, bueno directamente ya lo habéis visto en mi Twitter y en mi Instagram, como ya sabéis, todo el mundo ya lo sabe, es un pequeño regalo que nos dan si reservamos el Pokémon solo, Pokémon luna o incluso los dos, el regalo que nos dan si lo reservamos en las tiendas de game, no sé, en algún otro lado nos daban un póster o algo así, pero bueno, esta vez los del game, os puedo decir que esta vez han portado algo mejor y os puedo decir, que se han portado bien y os puedo decir que como ya estáis viendo, si reservamos la edición de Pokémon sol o Pokémon luna, tendremos una figurita del propio legendario de la edición que reservemos o si reservamos las dos ediciones, pues tendremos la ocasión de tener las dos figuritas, si habéis visto ya mi Twitter, tendréis, os habéis fijado, que ya he reservado ya el Pokémon sol, que ya os dije que me encanta Pokémon sol, me encanta el legendario, aunque sabéis que me encanta siempre el color azul y cosas de esas, pero bueno, el legendario esta vez es que me ha gustado ese Pokémon sol, bueno, sol galeo, así que me tendré la figurita que ya habéis visto y nada más, si no tendréis el de Pokémon sola o Pokémon luna, pues será el de Lunala, os puedo decir también que si queréis reservarlo, yo que os daría prisa, porque no sé cuánto va a durar y cuántas ediciones hay o con la figurita o si suele estar a final de este mes o yo que sé, vale, así que no lo sé, así que os dejo en la descripción el enlace por si queréis reservarlo online, la página del game, aquí de España, y ya sabéis, si lo pedís online, directamente os lo recibiréis en casa y si vais a la tienda, pues lo podéis, luego os mandan un mensaje y lo recibiréis, tenéis que ir a la tienda a recogerlo. Y os puedo decir que el precio para reservarlo son de 3€, ¿vale? A ver, va subiendo el precio de la reserva, pues bueno, son 3€, que al menos os puedo decir que hoy ya no se me olvida, porque obviamente no sé que tenga mucho tiempo, pues bueno, para que no se me olvide, es reservar el Pokémon sol y Pokémon luna, que como ya sabéis sale el 23 de noviembre. Y nada más, si veis que me escucháis un poco largo, o el audio, lo que sea, es que estoy en la calle, ya sabéis, sacando a la perrilla de paseo, sacando saco tiempo, y ahora pues es cuando me acordáis, digo, uy, y digo, que he ido a reservar el juego, he ido hoy a reservar ya el juego, justo he salido de trabajar a la 1.30 y digo, mira, me voy al Carrefour, que está en la tienda game más cercana, y aprovecho, y digo, ya paso, me voy al game, lo reservo, y ya me voy a casa a comer, que lo voy a hacer es que trabajo en la tarde, que tengo un horario partido, muy malo, pero bueno, es lo que hay, es lo que ha salido, y no me puedo quejar, el trabajo me gusta y todo, así que no me puedo quejar, y nada más, así que eso, era un pequeño vídeo así, no tan formal, como siempre, un poco más informal, pero eso para que sepáis, que tenemos ya los regalitos, el mejor regalo, que yo sepa por ahora, a no ser que me regalen uno a tamaño real, de la figura, o algo de Pokémon sol, algo interesante, o no es que haya mucho más, por ahora los regalos no me han gustado, creo que en Amazon, o en el corte inglés, o en MediaMarkt, no sé, pues si puedo reservarlo, era que damos una caja metálica, y entonces digo, para tener una caja metálica, en la que luego lo juego, no lo voy a guardar, pues esta se me metió en la Nintendo, prefiero la figurita, que para mí es mejor, para mi estantería, otra figurita más de Pokémon, y nada más, ya sabéis lo que tenéis que hacer, y lo reservar cuanto antes, que no sé cuánto dura, ni cuántas existencias hay, sin quedaros prisa, pero no os quedéis sin ella, y sobre todo disfrutar, que haya quedado menos para el 23 de noviembre, sin nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos, hasta luego.